¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A nombre del señor Alejandro Burillo Azcárraga, presidente del Consejo de Administración del Grupo Pegaso, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la edición 24 del Abierto Mexicano Telcel, presentado por HCBC. Estamos muy contentos, hoy es un día importante para nosotros, les agradecemos mucho el que estén acompañándonos. Me voy a permitir presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy y al mismo tiempo irles pidiendo que nos den un mensaje. En primer término, Valentina Gómez, gerente de patrocinios y eventos de Telcel. Vale, bienvenida, por favor. Muchas gracias Raúl, muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia y bueno, nuevamente Telcel, comprometido con el deporte, comprometido con nosotros, con el Abierto. Este año estamos seguros de que será nuevamente un gran evento. Estamos planeando y planificando todo lo que será nuestra estrategia para tener un stand acorde a lo que ustedes se merecen, acorde al evento, apoyando nuevamente y comprometidos con México, con la educación y con el deporte. Muchísimas gracias. Y a todos los clientes en este tan importante torneo como la gente que va ahí, estos muchachos y muchachas hacen un gran desafío, un gran juego y nos van a deleitar con unos grandes partidos. Y una cosa que es importante que a partir de hoy a las 10 de la mañana empieza la preventa, si ustedes requieren y quisieran la preventa de los boletos para el torneo con 20 por ciento de descuento, empieza hoy a las 10 de la mañana con tarjetas HCBC hasta el viernes y hasta acabar existencias. Después de acabar existencias sería seis meses sin intereses. Entonces, Raúl, muy contentos de estar aquí, muy contentos de estar apoyándolos. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Señor Seyed Resvani, director general de Mundo Imperial. Seyed, por favor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, buenos días, Raúl. Antes que nada, muchas felicidades por este gran torneo que año tras año lo han hecho y especialmente para nosotros en el Hotel Princes Mundo Imperial. Es un gran honor ser sede de este hotel desde 2001. Les deseo todo lo mejor y mayores éxitos y muchas felicidades. Muchas gracias, Seyed. El señor Antonio Flores, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, y quiero antes de pasarle la palabra a Toño, agradecerle mucho el que esté aquí y agradecerle el aperturo a esta nueva administración de la federación. Tuvimos muchos años medio peleadones, un poquito, y ahorita estamos otra vez de plácema, estamos muy contentos con esta nueva relación que tenemos con la federación. Toño, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días a todos. Yo no emplearía la palabra peleadones, a lo mejor distanciados un poco, pero hoy tenemos una nueva política en Federación Mexicana de Tenis y es la de sumar. Si no sumamos, no vamos a avanzar, no vamos a cumplir los objetivos. Hoy los vemos a ustedes con un gran evento, que es algo muy importante y que nosotros nos debemos de sumar también a la gente que realiza estos eventos tan importantes, tan relevantes y sobre todo tan… tan definitivos para nuestros jugadores mexicanos. Enhorabuena y muchas felicidades, que sea un gran éxito. Muchas gracias, Toño. Y ahora le paso la palabra a Renata Burillo, presidenta del Comité Organizador y del Consejo de Administración de Mextenis. Renata, gracias, bienvenida. Muy buenos días, gracias a todos por venir, a nuestros patrocinadores. Gracias, Toño. Pues nosotros en Grupo Pegaso estamos muy contentos. Este año, con mucho éxito, celebramos la primera edición del Abierto Mexicano de los Cabos y ahora, con muchas ganas, esta edición 24 del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco. Y muy contentos y muy agradecidos con todos para que sea un éxito. Gracias. Gracias, Renata. Venta de boletos, ya lo comentó Rubén. Empezamos el día de hoy a partir de las 10 de la mañana y con la preventa de HCBC en las taquillas de Mextenis en Narcos y también en Ticketmaster. Creo que es una gran oportunidad para todo el público que siempre han aprovechado esta promoción que HCBC hace con todos los aficionados al tenis. Y a partir del próximo lunes vamos a estar ya en la venta al público también a partir de las 10 de la mañana para que puedan ir comprando sus boletos. Hay varios, hay un par de temas importantes que creo que tenemos que tocar. Uno es, estamos también ya trabajando muy de cerca con el Abierto Juvenil Mexicano y quiero agradecerle mucho al señor Jorge Nicolín que está por aquí como director general del Club Deportivo Chapultepec que nos acompaña. Este es un torneo que va de la mano con la federación y que de alguna manera tenemos muchas ganas de trabajar con ellos. Estamos viendo la manera de cómo podemos otorgar un wild card para el mejor jugador mexicano en el torneo Abierto Juvenil, en la calificación de Acapulco y en Los Cabos. Todavía estamos viendo si podemos organizarnos de tal manera que funcione para todos y que sobre todo que esta oportunidad para esos chicos de menores de 18 funcione y no nos salga un poquito como que el tiro por la culata y que en lugar de apoyarlos y que esto sea una experiencia positiva, nos salga al revés. Entonces, estamos trabajando muy de cerca. Jorge, gracias por estar aquí, gracias por la apertura. Habrá obviamente wild cards para mexicanos en el Abierto Mexicano Telcel, como todos los años. Esa es la instrucción que tenemos, tanto el señor Burillo como de Renata, para que sigamos apoyando a los jugadores mexicanos, que ustedes saben, tenemos siempre el apoyo otorgado hacia ellos y creo que siempre han hecho, más o menos, no creo, estoy seguro, han hecho unos grandes partidos. Los jugadores con los cuales vamos a empezar el día de hoy esta nueva edición 24. Del lado de las mujeres vendrá Eugene Bouchard, jugadora canadiense que ya estuvo con nosotros. Creo que es un gran nombre, es una jugadora que viene dispontando otra vez, tuvo un poquito de bache. Pero está jugando muy bien y estamos muy contentos de que esté con nosotros. Del lado de los hombres, el campeón defensor Dominic Thiem. También tema importante porque siempre es bueno tener al campeón defensor. Es un jugador que va en ascenso, ya está top ten dentro del ranking mundial del ATP. Es un jugador que se ha mostrado muy interesado en regresar a nuestro país y estamos muy contentos de poder tenerlo nuevamente con nosotros. Marín Chilic, jugador croata, ranking número 11 del mundo, acaba de llevar a su país a la final de la Copa Davis. Es un jugador que de alguna manera quedó un poquito en deuda con el torneo porque el año pasado vino de Marsella, jugó primera ronda y creo que no tuvo un buen torneo. Y tenemos el gusto de volver a tenerlo de regreso con nosotros. Creo que ya con el conocimiento de qué es llegar a Acapulco, llegará con tiempo de anticipación para tener una mejor participación. Está también Milos Raonic, que es otro jugador que, como ustedes saben, entrecomillado, nos queda un poquito a deber por su salida, por la lesión que tuvo. Hablamos con él, tiene muchas ganas de regresar. Él ya ha estado en Acapulco un par de veces, cuando todavía estaba empezando su carrera y también estamos muy contentos de que este es el número 6 del mundo el día de hoy. Juan Martín del Potro, también jugador argentino, que ustedes saben está regresando de un periodo largo de una lesión. El año pasado estuvo en Acapulco en una visita express con nuestros amigos de Atelcial y con el torneo para firmar autógrafos. Es un jugador que está regresando poco a poco. Creo que es un jugador que va a llamar mucho la atención. Acaba de ganar las semifinales de Copa Davis contra Gran Bretaña y llevando a Argentina a su segunda final de Copa Davis en el grupo mundial. También tuvo un gran US Open, tuvo unas muy buenas olimpiadas. Así es que estamos también muy contentos de que Juan Martín esté de regreso. Y el quinto y que cierra la lista es Rafael Nadal, quien creo que no necesita mayor introducción. Dos veces campeón del Abierto Mexicano de Tenis. Nos da mucho gusto porque era una especie como que de meta traer o invitar a Rafa a jugar en este nuevo formato del Abierto en Canchadura. Un formato que él abiertamente había dicho que no iba a jugarlo por la superficie. Afortunadamente sus resultados le han favorecido en Canchadura y ahora nos tomó en cuenta. Entonces, estamos muy contentos del regreso de Rafa a Acapulco. Y con estos seis jugadores nos vamos a arrancar en esta presentación. La lista completa saldrá, como ustedes saben, seis semanas antes de que empiece el torneo, en el mes de enero, por ahí del 15-16. Y bueno, la invitación a todo el público para que nos acompañe, que estén con nosotros. Va a estar muy bueno el torneo. Estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que el recinto esté en tiempo y en forma. Obviamente, nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los patrocinadores que hacen posible este torneo. Al gobierno del Estado de Guerrero, al Consejo de Promoción Turística de México y a todos ustedes, la prensa, que son una parte y una pieza fundamental para que el torneo se difunda como debe de ser y que podamos llegar con las personas que tenemos que llegar para que puedan comprar boletos y que puedan acompañarnos. Finalmente, les comento también que el Grupo Pegaso llegó a un arreglo con ESPN por los siguientes 10 años para la transmisión de Acapulco y Los Cabos, lo cual también fortalece muchísimo a los torneos en esta plataforma con una de las cadenas más importantes de televisión deportiva en el nivel mundial. Así es que creo que tenemos la mesa puesta para una gran celebración de 24 años y esperemos que nos puedan acompañar a lo largo de toda la semana. del 27 de febrero al 4 de marzo, la calificación 25 y 26, allá en el Princes Mundo Imperial. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, comentario, por favor. En cuanto al acuerdo con Mundo Imperial para que siga siendo la sede del torneo, ¿era por un año más, 2017 y luego ya están en pláticas para renovar o cómo se está haciendo? Ya tenemos confirmados 2017 y 2018, lo cual obviamente le da mucha certidumbre al torneo. Es la casa del abierto y ambas partes tenemos ganas de seguir casados mucho tiempo. Entonces, estamos poco a poquito, estamos en una transición, hay una nueva administración desde hace un año. Bueno, contamos con… voy a hablar por Seyed, contamos con todo el apoyo de Seyed para que esto llegue a buen término. ¿Y un hombre que salta, que no está en la lista, es David Ferrer? ¿Está en pláticas con Ferrum? David es un… obviamente es un invitado natural para el torneo, estamos platicando con él, yo creo que David en este momento se está planteando cosas diferentes, obviamente nos encantaría tenerlo de regreso, seguramente lo tendremos, es un proceso que toma tiempo y ahorita tomamos la decisión de poder empezar con estos cinco y con Eugene, que creo que son un cartel extraordinario para el torneo. Bueno, pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto en la presentación de los jugadores en enero del próximo año. Muchas gracias. Gracias.